El siluato comenzó el segundo tiempo, lo viene por la radio, que más se siente, 93.7 y 89.1 por internet para todo el mundo. www.radiojesusmaria.com.ar Allí va ahora con la pelota en la mitad de la cancha, la esquina de San Vicente. Va tocando al Garbe, ahora corto, paga a la Campos, Campos se la devuelve al Garbe. Presiona el Deportivo Colombo, cae a Turinete, ahora toca otra vez para Campos. Deja uno en el camino, Campos mete tacos, y ahora debería tocar, buscándolo a rear, que hay falta, dice el árbitro.